¡Ya va! ¡Qué sorpresa! ¡Hola! Buenos días, Benilla. Buenos días. ¿Ha subido sola? No, ha sido Anselmo. Me está esperando en el coche. Claro. Muy bien. ¿Va a dejarme aquí en la puerta o me va a invitar a pasar? Perdón, muy torpe por mi parte. Pase, por favor. ¿Le ayudo? No, no se preocupe, por eso ya. Bueno, pues me da mucha alegría que haya venido a verme. Espera, ¿qué pasa por aquí? Sí. Llamé a su casa. No sé si se lo han dicho. Sí, lo sé. Estoy aquí por eso. Quería pedirle disculpas. Es inadmisible que el servicio aleccionado por mi familia le cuelgue el teléfono. No se preocupe, no pasa nada. Sí quiero decirle que yo no fui maleducado ni nada de eso. No tiene que darme explicaciones. Sé que no es su culpa. Ya. ¿Por qué lo hacen? Ya le dije que mi familia es muy protectora. Sí, controladora también un poco, ¿no? Da igual, usted no lo entendería. Si me lo explica, pues a lo mejor lo entiendo. Solo he venido a rogarle que por favor no vuelva a llamar a mi casa. ¿Pero le incomoda estar conmigo? No sé, ¿no quiere que nos veamos más? Mi situación es muy complicada. Ya sabrá usted de mí cuando se... Lo siento, tengo que irme. Espere, espere un momento, por favor. ¿No quiere saber por qué la llamé? Espero que no fuera para invitarme a subir a las barcas del retiro. Pues si usted quiere montar en las barcas del retiro, yo la subo a las barcas del retiro con la silla y todo. No me conoce, vamos. Se lo digo yo, ¿eh? La llamé para invitarla al cine. Vaya. Pues ni siquiera recuerdo cuál fue la última vez que pisé a uno. Pues por eso mismo. Y como me dijo que necesitaba discreción, pues... No, no es eso. Mire, he pensado una cosa. Yo compraba las entradas y dejaba la suya en la taquilla, ¿no? Y entraríamos cada uno por nuestro lado para que nadie nos viera juntos. Y luego ya pues nos encontrábamos dentro de las butacas, ¿no? Yo si quiere ni le hablo, ¿eh? No hay ningún problema. Un plan perfecto. Sí. Digno de un detective. Bueno, en realidad... Bueno, el plan es de una amiga mía. ¿Y le habla a sus amigos de nosotros? Bueno. Solo a los más allegados, ¿no? No se le la incomoda. No lo sé, Mire. Todo esto es muy nuevo para mí. Para mí también. He de irme. ¿Por qué no vamos a conocer a mi amiga? Tiene un bar aquí al lado. Se llama El Asturiano. No sé si le gusta la oreja, pero va a hacerle una oreja que está muy buena. Y unas croquetas que quitan el sentido, se lo digo yo, ¿eh? Lo siento, no puedo. ¿Hace cuánto que no se tomó la caña fresquita? Y una ración de bravas. Dígame, ¿hace cuánto? Monilla, quizás no lo haya hecho en mi vida. Pues entonces, con más razón. Vamos. Si quiere podemos invitar a Anselmo. Yo no tengo ningún problema. Vamos, será por cañas. Ay, Dios mío.